Loa Contenidos presenta Hola y bienvenidos a Lodin, este micro en el cual hablamos de series, películas, videojuegos y un poco más. Y como todas las semanas, arrancamos hablando de películas. En imágenes estamos viendo a Troll, la nueva película de Netflix que revive la leyenda de Noruega. Esta película nos muestra que en lo profundo de la montaña de Drog, algo gigantesco se despierta después de haber estado atrapado allí durante miles de años. Mientras se acerca a la capital de Noruega, esta criatura destruirá todo lo que esté a su paso. Troll se estrenará en la plataforma de Netflix este próximo 1 de diciembre. Slam Dunk reveló el primer trailer completo de su nueva película. Uno de los mangas y animes más populares de todos los tiempos se prepara para su épico regreso. Slam Dunk, el drama deportivo centrado en el básquet, estrenará este año su película, The First Slam Dunk. La cuenta oficial de Twitter de la nueva película confirmó que la fecha de estreno es el próximo sábado 3 de diciembre. Pero esta es la fecha de estreno en los cines de Japón. Por el momento no se sabe si esta película se estrenará en los cines de Latinoamérica. Estamos en noviembre, mes del Mundial de Qatar 2022 y desde el Badding también nos queremos poner la camiseta. A continuación vamos a ver un par de noticias que tienen que ver con la temática de Qatar 2022. Tenía siempre en la cabeza, siempre el por qué. Hace poco se estrenó Sean Eternos, Campeones de América, una serie documental sobre la selección argentina y su camino hacia el estrellato de la Copa América 2021. El documental recorre el camino de Lionel Messi, quien luchó hasta conseguir lo más lindo de su carrera, de acuerdo a sus propias palabras. A lo largo de tres episodios veremos cómo el equipo lidió con las presiones y críticas por la racha de 28 años sin títulos para la selección argentina de fútbol. Sean Eternos está disponible desde este 3 de noviembre en la plataforma de streaming de Netflix. Estados Unidos tiene su propia edición del álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 con sus niveles de rareza. Cada región suele tener la misma edición. Donde tienen una versión un poco diferente es en Estados Unidos. Las del país norteamericano tienen un formato diferente. Estas tienen un fondo de color celeste y además tienen un borde que pueden variar en sus niveles de dificultad. Los colores del más común al más raro van en el siguiente orden. Blanco, azul, rojo, violeta, verde y negro. Pero el número de veces que te pueda aparecer una figurita con el borde negro es mucho más bajo, ya que existe solamente una de esos jugadores en todo el mundo. Esto hace que la edición del Mundial de Qatar 2022 de Estados Unidos sea prácticamente un tesoro para los coleccionistas. Entre todas se destaca la figurita de Lionel Messi, ya que en abril de este año se pagó 522 millones de dólares por una tarjeta coleccionable de la pulga editada para el Mundial de 2014, lo cual hace incalculable el precio de la figurita de Qatar 2022 de Estados Unidos. La gran final de League of Legends se llevó a cabo este último fin de semana sorprendiendo a todos, ya que el equipo coreano DRX rompió con todos los pronósticos y se coronó campeón. El cuarto conjunto de Corea se convirtió en el primero de la historia en obtener el título luego de jugar el Play In, la primera fase del certamen. Un dato aún más relevante es que el soporte, Berin, se convirtió en el primer jugador de todos los tiempos en ganar la World de League of Legends con dos equipos diferentes, Dan Wong en 2020 y ahora DRX en el 2022. Si son fanáticos de la saga de Overwatch, tenemos una muy buena noticia porque dentro de poco se va a revelar un nuevo personaje. Otra noticia que no llega del mundo de los videojuegos es la de un estreno que está basado en una película de los años 80. Overwatch 2 presentó a Ramatra. Este nuevo personaje se unirá a la plantilla como tanque de la segunda temporada a partir de este próximo 6 de diciembre. Por el momento no se ha podido ver al nuevo héroe en acción, pero sí se publicó un Origin Story animado que sirvió para revelar su identidad. Recordamos que Overwatch 2 está disponible como free to play en las consolas de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, PC y también para Switch. En imágenes estamos viendo a Atomic Heart, un juego de acción en primera persona de temática distópico-soviética. Atomic Heart nos llevará a un universo en el que el imparable avance de la tecnología y el desarrollo de experimentos secretos han dado lugar a criaturas mutantes y máquinas que se han revelado contra sus creadores. Este videojuego llegará el próximo 21 de febrero de 2023 a las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Compararon el videojuego con la película de Killer Clowns por Outer Space. Hace unos meses se anunció por sorpresa un multijugador basado en payasos asesinos del espacio exterior. En este nos enfrentaremos a tres peligrosos payasos con siete personajes que deberán colaborar para poder sobrevivir. Este multijugador recrea las localizaciones más famosas de la película de 1988 que mezcla terror y comedia. Hace poco se dio a conocer este trailer que compara las locaciones de la película con las del videojuego. Se espera que este título salga a la venta a principios de 2023 para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, la serie de Xbox y también para PC. Para ir cerrando con el micro de esta semana nos toca hablar de la sección de cosas que nos gustaría tener. En esta ocasión vamos a estar viendo una serie de coleccionables que se dieron a conocer hace poco del personaje más roto de la historia de los videojuegos. Con el motivo del 30 aniversario de Kirby, Nintendo lanzó una nueva gama de peluches con diferentes formas de Kirby ante Forgotten Land. Este videojuego donde nuestro pequeño amigo Rosa puede transformarse en cualquier cosa que ingiera. Estos peluches estarán disponibles en algún momento de diciembre de este año. El punto negativo de esta noticia es que las entregas internacionales tardan entre 2 y 12 semanas en llegar. El precio debería según el peluche. Actualmente estos tienen una franja que van entre los 1.760 y 5.200 yenes. Es decir, un valor entre los 3.000 y 10.000 pesos argentinos. Eso ha sido todo por esta ocasión y como siempre les recuerdo que si quieren volver a ver este programa y también todas las emisiones anteriores pueden hacerlo a través de las distintas redes de la Opinión Austral. Ahora sí me despido, mi nombre es Juan Esteban Palacios y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva entrega de Loadín.